Está con nosotros en la mesa Rocío Valenzuela, Técnica Superior en Hemoterapia e Inmuno-Hematología. Así. Inmuno-Hematología. Ahí está. Es rara. No es rara, pero es difícil. Coordinadora del área de promoción y colectas externas del Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos de la Provincia de Misiones. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ramón. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, por fin pudimos contactarle y pudimos establecer una entrevista para conocer un poco más, ¿no es cierto?, de la colecta, de cómo se está trabajando. Primero, si se vio afectada la colecta de sangre en este tiempo de pandemia. Claro, Ramón. Nosotros nos fuimos exentos, ¿sí?, de lo que le pasó al resto de la República Argentina. El 50% hubo una disminución de donantes que se acercaban a los bancos de sangre. Nosotros nos vimos afectados también allá por marzo, cuando se declara lo que es el aislamiento obligatorio, ¿sí?, de elaborar estrategias desde los protocolos de bioseguridad que se iban a cumplir, cómo íbamos a convocar a los donantes, cómo los íbamos a organizar y cómo íbamos a mantener todas las medidas preventivas, ¿sí? Pero era lo que te comentaba fuera del aire. Fue algo asombroso llegar a hoy lo que es noviembre, ¿no es cierto?, saber que el Banco de Sangre Central de la provincia de Misiones es autosuficiente, puede proveer de sangre, de hemocomponentes seguros a todos los hospitales públicos de la provincia de Misiones y eso se logró con un cambio de cultura, ¿sí?, insistiéndole mucho, trabajando mucho la promoción, trabajando mucho este tema de salir en los medios de comunicación y contarle a la gente, ¿sí?, qué es lo que hacemos, cómo colectamos y a qué destinamos. Porque mucha gente todavía se resiste, ¿no es cierto?, Hay muchos mitos, Ramón, dando vuelta, y ahora el auge o por ahí el boom es el tema de la colecta del plasma de convalesciente, un paciente con COVID recuperado, cómo el paciente recuperado desarrolla los anticuerpos y puede proveernos de ese hemocomponente de su sangre para que nosotros tengamos a disposición, de manera anticipada, de manera preventiva, dentro de las instalaciones y cuando un médico tratante de un caso lo necesita, solamente debe hacer la prescripción médica. Así que estamos contentos y más en este mes de noviembre que en la República Argentina celebramos desde hace muchos años 9 de noviembre, Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, Sí, la verdad que es una cosa hermosa. Decime, en números, ¿cuántos donantes tenemos en la provincia? En números, así total en la provincia de Misiones, no te puedo decir, te puedo decir las estadísticas diarias por ahí del Banco de Sangre. En época de pandemia estamos entre 30, 40 donantes por día. Se mantiene, se mantiene, se mantiene. Exactamente, anualmente estamos incrementando, sí, estamos en 10.000, 12.000 donaciones anuales. Siempre la idea es ir año a año, tratar de superar esos números, pero no solamente aumentar el número de donaciones anuales, sino también contemplar todo lo que es el proceso propiamente de calificar a un donante. Que se acerque, que pase por la entrevista, que pueda tener una buena experiencia como donante de sangre, que pueda entender que a través de su donación puede salvar cuatro vidas, pero posteriormente calificar biológicamente, ponerle grupo, ponerle factor a esa bolsita de sangre y hacer los estudios serológicos, determinar si ese donante que concurrió no tiene alguna infección que se pueda transmitir a través de la transfusión, ¿sí? Entonces, Misiones ha avanzado un montón en tecnología, en cuanto a profesionales. ¿Y ese proceso también ustedes le comunican a los dadores? Claro, exactamente. Cada vez que un donante se acerca a nuestra institución, a las colectas externas... Qué bueno esto que decís, ¿no, Rocío, con respecto a la experiencia que sea satisfactoria de un donante, ¿no? Exactamente. Nosotros trabajamos mucho desde el área de promoción, y sobre todo colectas, que es el área que por ahí estoy yo encargada, técnicas de marketing, hablamos mucho de nuestros manuales de procedimientos, la fidelización, cómo lograr que ese donante que llega con algún concepto, como vos decís, con algún mito que por ahí arraigó su familia o a lo largo de los años, llega, ves que es un proceso sencillo, ágil, ¿sí? Que va a pasar por una serie de estadios, de calificaciones, y una vez que se levante de la sala de extracción, va a salir y va a decir, hoy pudo salvar cuatro vidas, ¿sí? Y nosotros detrás de eso vamos a hacer un seguimiento, vamos a hacer estudios, si califica y está todo bien, esa sangre va a ser transfundida, o ese hemocomponente va a ser transfundido, va a ser citado posterior a los tres meses que transcurra el intervalo, y si hay algo detectado, algún marcador o algo que informarlo, lo vamos a hacer de forma confidencial y privada. Por eso le pedimos que cuando se acerque a donar, sea lo más sincero posible y también completa una ficha legal, un documento de validez legal, donde nosotros nos comprometemos a devolverle la información de los hallazgos de su sangre. Qué bueno, qué bueno. Yo me estaba acordando de ese colectivo que viajaba por todos lados, que a veces estaban en algunas plazas, que hemos visto aquí también, en la plaza central, donde los donantes podían ir, tenían toda la comodidad para tener una buena experiencia. ¿Ese colectivo sigue viajando? Sí, en funcionamiento, tenemos el colectivo, tenemos el trailer, tenemos el equipo de colectas externas que viaja a diferentes puntos de la provincia de Misiones. Pero hacen alguna campaña, por ejemplo, en algún municipio, publicitaria, y después... Sí, sí, sí. Nosotros tenemos desarrollado una agenda de colectas a lo largo de los años, donde cada localidad o institución o iglesia o universidad tiene pactada ya su fecha. Está muy incorporado esto en Misiones, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, este fin de semana, el sábado, vamos a estar en la localidad de Puerto Esperanza, el próximo sábado estaremos en Puerto Iguazú, cerramos nuevamente acá con posadas la semana siguiente en la delegación de la Chacra 32-33, estaremos por Capiobí en este mes, estaremos por Apóstoles, por Panambí. Entonces, constantemente el banco está moviéndose, trasladándose. El banco sale de su sede central y se acerca a las localidades. El banco va a tu ciudad. Ese es el programa que manejamos desde nuestra institución, donde las personas se contactan y nos dicen, ¿cómo puedo hacer para que el banco de sangre venga a mi localidad? Y trabajamos también una mesa multidisciplinaria, desde el intendente, el director del hospital, todos nuestros pares de salud, la gente de educación, las fuerzas de seguridad, propiamente dicho. Hoy justamente también se contactaron de Gendarmería con nosotros. Entonces, Misiones avanzó mucho. Como yo te decía, crecimos mucho en número de donantes, pero de donantes seguros. Tanto ha crecido, Rocío, que me comentaba fuera de micrófono, que inclusive hay asociaciones que se contactan con vos para poder trabajar en conjunto y hacer más colectas todavía. Exactamente. Contanos un poquito. Constantemente nosotros tenemos desarrollado el programa de Empresas Amigas o Instituciones Amigas, donde una iglesia, una fuerza viva, una institución educativa, un club deportivo, un municipio, propiamente dicho, o una organización sin fines de lucro, puede contactarse con nosotros y nos ponemos a disposición de explicarle en este momento de pandemia cómo se organizan las colectas externas, cómo tenemos que mantener el distanciamiento y cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el espacio físico donde vamos a llevar a cabo la jornada de donación. Porque tampoco es algo que se pueda tomar al azar. Hay muchas normas que cumplir, hay muchos protocolos en este momento que cumplir también y eso también asegura la calidad de atención de nuestros donantes y posteriormente el hemocomponente que va a ser transfundido al paciente. Bueno. ¿Y hay un misión, objetivo de la institución para el año que se avecina? Exactamente. Misiones está enmarcado en una misión de decir, a nivel nacional, las estadísticas que nos acaban de pasar en el día de ayer a la tarde, Nación, dice que en la República Argentina sólo el 45% de los donantes es voluntario. Se acerca a donar porque así lo desea o porque sintió. El resto, el 55%, es dirigido o de reposición. Va a reponer la sangre que un familiar necesita o va a colaborar con el banco de sangre porque un familiar va a ser sometido a alguna práctica médica. Entonces, lo que nos pide Nación, y es lo que nosotros venimos trabajando desde el año 2015, es orientarnos al 100% de donación voluntaria de sangre. Misiones ya alcanzó el 80% de donantes voluntarios, donantes repetidos que dos veces al año se comprometen. Y como te decía, de 10.000 a 12.000 donantes anuales, queremos cerrar el próximo año, llegar a 15.000, superar esos números, llegar al 100% de donantes voluntarios, que las personas que se acerquen a nuestra institución es porque escucharon la nota, porque entendieron el concepto, o porque así lo desean. Pero por ahí no tanto ir orientado a la presión, esto de que tengo un familiar internado, si no llevo los donantes, no le van a transfundir. Nosotros ya hace más de tres años venimos trabajando de forma preventiva, anticipada, y que la gente no tenga que correr en las urgencias. La sangre está dentro de la institución y se envía en el momento de la necesidad. Ahora este 9 de noviembre, que es la fecha donde la Nación festeja el Día del Donante, hay uno en particular, yo sé que hay muchos que vos conocés y en todo este tiempo seguramente han donado sangre y que han salvado tantas vidas, pero hay alguno en particular que puedas destacar de todos esos donantes. Hablo de, por ejemplo, personas que hace mucho tiempo que ya están donando sangre, de personas, o hasta qué edad se puede donar sangre. ¿En qué aprieto me pusiste, Ramón? Porque tenemos tantos donantes, tantos amigos, que te puedo asegurar, todos los donantes son valorados, claro, queridos, pero te puedo destacar dos que fueron la evolución en la provincia de Misiones. Los queridos donantes del grupo Cero Negativo, el famoso donante universal, es increíble como la gente incorporó que tiene ese grupo cuando antes tenía miedo, cuando antes tenía dudas, en el momento de acercarse tenemos donantes Cero Negativos que completaron ya los hombres sus cuatro donaciones en este año y nos llaman por teléfono y nos dicen, quiero ir a donar. Le decimos, pero todavía ya completaste, tenés que esperar al año que viene. No, quiero ir a donar porque entiendo que mi grupo es necesario. Eso es uno y otro está orientado con un programa especial que tenemos dentro del Banco de Sangre que son los donantes de aféresis, ¿sí? El famoso donante de aféresis. Hombres que concurren o mujeres que concurren al Banco de Sangre, ¿sí? A participar de un procedimiento especial así como colectamos el plasma de los donantes a través de una máquina de un separador celular. En Misiones tenemos el programa de donantes de aféresis que donan plaquetas constantemente que es un hemocomponente que se utiliza mucho en el tratamiento de las leucemias y en los trasplantes de médula ósea. Esos donantes a veces cada 72 horas califican como donante de plaquetas y en las épocas más difíciles fin de año, feriado, fin de semana largo le llamamos en el horario que sea y nos dicen ahí voy a estar. Preparen la máquina porque ahí voy a estar y ahí tengo un par de nombres. Un compromiso único. La verdad. Recién vivíamos ahí una publicación que estábamos recorriendo en Puerto Esperanza se va a realizar una jornada de donación voluntaria de sangre y registro de médula ósea. Allí está el número de teléfono. ¿A quién pertenece ese teléfono? Es el teléfono corporativo del área de promoción del Banco de Sangre. Siempre, como te decía, organizándonos, trabajando con distanciamiento social le pedimos encarecidamente a todos nuestros donantes y amigos que si desean concurrir a donar soliciten un turno en el horario específico a ese numerito de teléfono. Decime, ¿cuál es la diferencia entre la donación de sangre y la de médula ósea? ¿En qué consiste el registro? Son dos hemocomponentes, dos células diferentes del cuerpo humano y nosotros en Misiones lo que hacemos es cada vez que un donante de sangre se acerca a nuestra institución le ofrecemos, le contamos que se puede inscribir al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea. Si esa persona nos dice que sí, tomamos su muestra, completamos todos los documentos de legales, derivamos al INCUCAI y una vez que llega al INCUCAI la muestra de sangre con todas las autorizaciones o consentimientos firmados lo que hace el INCUCAI es generar un perfil genético y los deja cargado en el Registro Nacional de Médula Ósea. ¿Qué quiere decir? Si hay un paciente en lista de espera para trasplante de Médula Ósea se va a buscar en el Registro Nacional de la República Argentina si hay algún donante potencial inscripto que sea 99,9% compatible. Una vez que sale seleccionado o preseleccionado bajan la información y nos dicen bueno, en Misiones hay un donante que es compatible con un paciente vamos a obtener su Médula Ósea o sus células madres. Nosotros trabajamos le ofrecemos dos mecanismos o dos procedimientos médicos para obtener la Médula Ósea el primero que se utiliza o se le ofrece es la punción de cadera o biopsia de cadera se punza en la altura de las crestas ilíacas y se absorbe la Médula Ósea en vivo o las células progenitoras hematopoyéticas que están allí. La gente vos le hablás de cadera pincharle ya es algo desconocido entonces nosotros implementamos otro sistema así como colectamos las plaquetas el plasma de pacientes recuperados maquinita separador celular estéril con descartables que no se vuelven a utilizar una vez que el donante es calificado se le estimula para sacar que todas las células madres que están dentro de los huesos largos salgan a la circulación sanguínea cuando salen a la circulación sanguínea pinchamos la venita del brazo sale la sangre pasa por la máquina la máquina reconoce la médula ósea la guarda en una bolsa colectora y el resto de la sangre de nuestro donante le devuelve a su cuerpo un procedimiento hiper sencillo hiper controlado pero que tiene en realidad algo que destacar que es decir colectar médula ósea de un donante compatible ese donante compatible es único a nivel mundial y estamos hablando que esa sangre va a ser transfundida o trasplantada y le salva la vida a un paciente que padece de un cáncer es un ángel uno en un millón yo creo que ustedes tendrían que tener un espacio en radio identidad para seguir haciendo una campaña y no solamente esto sino también informar constantemente de todos los avances tecnológicos también con los que se cuenta y que la provincia de Misiones siempre está a la vanguardia de todo ese tipo de cosas esto es un compromiso no solamente de los profesionales del banco de sangre Ramón sino es ministerio ministro de salud gobernador muchas veces los que siguen nuestras redes sociales pueden ver que nuestro gobernador es un donante que se acerca de forma voluntaria también a colaborar con nuestra institución así que si no fuera un compromiso en total de todas las partes no podríamos llegar y yo no te podría estar contando todo lo que tenemos hoy en Misiones que no es un hecho menor estamos dentro de los bancos más calificados auditados certificados me comentabas que en la provincia no pasa sobresaltos con respecto no, grandes sobresaltos no, una vez que la gente incorporó el concepto de donación manejamos mucho el stock el número de donantes entonces constantemente estamos viendo que grupo necesitamos reforzar y con respecto a las otras provincias como estamos y hay provincias que están un poquito peor que nosotros hay mucha gente que está en estado crítico tiene que orientarse netamente para poder solventar las transfusiones a lo que es la reposición exigirle al paciente que va a necesitar transfusiones que lleve sangre nosotros gracias a Dios erradicamos ya ese método ese modelo de donación y hoy es netamente voluntario la persona que quiere colaborar se acerca la que no, no sí pero hay mucha gente que está entusiasmada y sobre todo la gente de población joven a partir de los 16 años con autorización de papá o mamá ya puede donar y la edad reglamentaria de 18 a 65 años en República Argentina pesar más de 50 kilos 9 de noviembre 3 postas fijas van a estar trabajando en misiones acá en Posadas López Torres esquina Cabré dentro del hospital Samic en el hospital de Overa y dentro del hospital Samic en la ciudad del Dorado y para que la gente se quede tranquila hicimos un flujo o un ingreso exclusivo para los donantes de sangre no tienen contacto con los pacientes nos faltó poner la alfombra roja para recibirlos pero lo vamos a esperar lo vamos a una última antes de despedirnos ya también del programa hace muy poco había salido a la luz una información que decía que el coronavirus atacaba más a un sector y a una sangre muy particular que era por ejemplo los A positivo claro sí y no los RH positivos claro fue un estudio de un país determinado en realidad en realidad en la Argentina no hay ninguna información científica sobre eso que se maneja si colectamos plasma de convalescientes si fuimos seleccionados como centro que está recaudando información de los pacientes recuperados y la colecta de plasma y participamos de este proyecto de vanguardia que enviamos nuestros resultados nuestro trabajo de investigación a Nación y el día de mañana formaremos parte de la historia seguramente como institución muchas gracias por habernos visitado Rocío gracias Ramón a ustedes por todo y lo esperamos el 9 de noviembre bueno el 9 de noviembre vamos a tratar de conectarnos o hacer una transmisión en algo para ver cómo podemos ir informando y ayudar un poco más todavía en esta colecta y para festejar ese día nacional de indorante muchas gracias 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 ¡Gracias!